Nunca sientes orgulloso tu pierna para traer la silla ¡Yeah! ¡Menace que se comprenda, con fin lo oscuro no pasamos mejor! ¡Yeah! ¡Que se prenda la noche que se prenda, deja que orimme tu vientre de sol! ¡La noche que se prenda, con fin lo oscuro no pasamos mejor! Que se prenda...